¡Volvió la salsa! Ojo, darte una historia que tú no crees Lo que a mí me pasó no le pasó a usted Yo llegué a aquel sitio y lo que encontré Chumano y a tú lo va a ver Fui a un concierto de esos de ahora Para escuchar la música que está de moda Salieron los artistas y que gritería No se escuchaba lo que decía Miles de jóvenes los atragaban Estos hermanos los invitaban Y aquel ritmo que nunca paraba Continuamente así sonaba Y una vieja que allí se encontraba Con ropa bien allí de su cuello colgaba Mil cadenas con las cuales se adornaba Y dientes de oro que me vistumbraba Y yo escuché en medio de la gritería A la vieja pasó sus bulerías Con una sonrisa así me decía ¡Acho, mano, qué chulería! ¡Acho, mano, qué chulería! ¡Acho, mano, qué chulería! Diciendo a todos, qué chulería ¡Acho, mano, qué chulería! Y aquella vieja bailaba sola ¡Acho, mano, qué chulería! ¡Oye, Reggie, rey! ¡Suéltame ese lugar! ¡Pero qué rico! ¡Ese amado! ¡Ay, qué vieja, tan reggaetona! ¡Se subió bailando a la tarima! ¡Pidiendo que le diera pa' gasolina! ¡Ay, qué vieja, tan reggaetona! ¡El que yo la vi bailando sola! ¡Sacudiendo se va la tola, señores! ¡Ay, qué vieja, tan reggaetona! ¡Pero que miren qué vieja, tan reggaetona! ¡Se robó el show a la tarima! ¡Sacudiendo, vieja, segúden! ¡Miren qué vieja, tan reggaetona! ¡Seguía bailando con su batola, te digo! ¡Ay, qué vieja, tan reggaetona! ¡Oye, subió bailando a la tarima! ¡Botando su show de esquina a esquina! ¡Ay, qué vieja, tan reggaetona! ¡Pero que miren qué vieja, tan cachetona! ¡Pidiendo que le diera pa' gasolina! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay, qué vieja, tan reggaetona! ¡Esta es la historia que yo te decía! ¡Me parece ver a aquella vea todavía! ¡Como bailaba y se moría! ¡Como la gente allí la florecía! ¡Pamé, aquella vieja, tirona, cañona! ¡Ay, qué vieja, pa' hacer reggaetona! ¡Y ahora me acuerdo yo que la vieja decía! ¡Ay, Chofano, qué chulería! ¡No, Chofano! ¡F yargth, amor! ¡Rafael el pie, volvió a la santa! ¡Oh, lo reggaetona! ¡Se coliler, Rafael! Nuevamente Cristian Yo iba a hacer eso, tú sabes también Pero lo que pasa es que no me lucía bien En el silbido del viento Se escucha un triste lamento Parece un gemir de angustia y de dolor De alguien que no está contento De vencer los pensamientos De la gente tan sufrida De la gente que ha llorado Sin razón y sin medida Por eso me canto ahora para que vayan en sus vidas Vive tu vida, vive contento Dos amizanzas, aunque sea por un momento En el juego de la vida Nadie escapa al sufrimiento Pero si bailas mi sanzas, gozarás por un momento Vive tu vida, vive contento Dos amizanzas, aunque sea por un momento Toca lindo Richie Ray ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero querida, vida, vive tu vida Vive feliz, feliz y contento Vive tu vida Vive contento Que una sonrisa disipa la amargura Y ella muere el sufrimiento Vive tu vida Vive contento Vive tu vida feliz, feliz y contento Vive tu vida Vive contento Para que goces Vive tu vida Vive contento Vive tu vida Vive contento Olvídate un poquito de tus problemas Y baila mi salsa que está bien buena Vive tu vida Vive contento Como la vida está llena de sufrimientos Aprovecha todo momento Vive tu vida Vive contento Vive contento Vive tu vida Vive tu vida Ave Na, sí Vive tu vida Saranido